Es que según las cifras que manejan los especialistas, solo en enero van 12 personas muertas por suicidio. Lo atribuyen en la mayoría de los casos a depresiones, trastornos bipolares, estrés crónico y problemas psicosociales. Estamos hablando en un país cuando aumenta el desempleo, cuando aumenta la frustración, la desesperanza, cuando más personas tienen estrés o viven en inequidad social o no tienen los problemas básicos resueltos. Y es que con el conocimiento que da el diario Vivir y sin estudios en las aulas, este hombre que vive a orillas del Puente de la 17 corrobora la teoría de los especialistas. A veces que tienen problemas, que le ponen medio loco, que tienen economía chiquita, que le deben a usted, que le deben a él, que le deben a muchas personas. Y ya vamos a salir de la vida, son gente que está loco. Con relación al caso del hombre que se tiró del Puente de la 17, quienes viven a orillas del río, solo escucharon que una persona se tiró, pero nunca vieron a los socorristas sacarlo del agua. Estaban diciendo como que era un hombre que se había tirado y había dejado una carta ahí arriba, cuando se tiró, como por los problemas que él se había tirado. Otros dicen que los casos son frecuentes en el lugar. Cada cinco meses o así seis meses tiraban, unos cada rato, desde luego se tiran muchísimas veces, se han tirado. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas.